Años o 13 años en la corporación, primero decirlo abiertamente es un héroe, es decirle a la ciudadanía. Todavía el lunes teníamos un evento, las palabras del alcalde, es decir que nunca vamos a bajar la guardia ante la delincuencia. ¿Qué sucedió? Una farmacia cercana acá por San Pedro y Crucifixión, una persona, un asaltante solitario, llegó a la farmacia, hace su cometido, sale en ese momento, se da el conocimiento a los elementos, el compañero estaba cerca, atiende, va y busca y sale y baja para poder detener a esta persona. Esta persona en el forcejeo se quita, se quiere quitar la playera y saca un arma de fuego dentro de sus pertenencias y es cuando le dispara a nuestro compañero, el compañero recibe el impacto de bala, trae chaleco, trae su equipo de protección, en ese momento la misma reacción, la capacitación, la preparación del compañero, saca su arma y le da un impacto también en la parte del pecho, el asaltante se cae, se tira al suelo y fallece, el compañero en estos momentos es inmediatamente trasladado a la clínica más cercana para su atención, está fuera de peligro.